Bueno, nosotros hemos venido desde que inició la pandemia apoyando a nuestros hospitales locales a cada una de las heces con elementos de protección personal y hoy estamos aquí en la S Materno Infantil, en su sede de Costa Hermosa, entregando más de 10.000 unidades de elementos de protección como guantes, tapabocas, batas, que les va a permitir a este grupo de personas, nuestros profesionales de la salud, protegerse del virus y poder atender a la comunidad sin ningún tipo de interrupciones. Vamos a seguir haciendo estas entregas en lo transcurrido del año, pero es importante decirle a la comunidad que a pesar que ha venido disminuyendo el número de casos en el municipio, el virus todavía sigue en nuestro país. Entonces la única forma que tenemos de combatirlo es el uso permanente de tapabocas cada vez que salgamos de nuestras casas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Pero para nosotros lo más importante es lo primero, proteger a nuestro personal de salud y lo estamos haciendo con estos elementos de protección personal. Hace algún tiempo yo le entrevisté y le pregunté sobre la vacuna, me dijo que la vacuna no le va a estar este año, tal vez para el otro. Ahora, le vuelvo a preguntar sobre esto, pero sobre el rebrote. En Europa se está dando el rebrote. ¿Ustedes están analizando esta imagen que se pueda presentar otra vez en Colombia? La posibilidad de rebrote existe y existe en nuestro país, existe en nuestra región y existe en el municipio de Soledad porque todavía hay muchas personas que no se han contagiado. La única forma en que nosotros podamos prevenir un rebrote, eso significa que se le ven las cifras muchísimo, es utilizando tapabocas de manera permanente. Insisto, existe la posibilidad, depende de cada uno de nosotros controlarlo. Igualmente nosotros no hemos bajado nuestras capacidades, al contrario, hemos aumentado el número de personas para la búsqueda activa de casos. Estamos tomando muestra permanente en todos los barrios, precisamente la semana pasada en Soledad hicimos una búsqueda activa tomando más de 1.100 muestras en la comunidad, que es la única forma de identificar tempranamente los casos. Pero es fundamental que cada uno de nosotros, como ciudadanos, guardemos las medidas de bioseguridad para que no tengamos un rebrote. Pero de que pueda existir la posibilidad, claro que... Con eso termino, ¿qué nos enseñó la pandemia? Nos enseñó muchas cosas, nos enseñó que nunca es suficiente la inversión en salud y que tenemos que seguir invirtiendo en salud de manera permanente, que el trabajo de prevención no se puede detener y que la única forma en que nosotros podemos superar todos los problemas es trabajando en equipo y en eso estamos en este momento. Muy amable, gracias.